De acuerdo a cifras oficiales, este lunes más de 200.000 personas participaron en las más masivas protestas de que se tenga memoria en Brasil desde el retorno a la democracia. A juzgar por las imágenes difundidas por la televisión, la cantidad de manifestantes fue mucho mayor que lo que los recuentos consignaron. Hubo marchas en 11 capitales estatales, en lo que en un principio se articuló como un movimiento social de indignación frente a la represión policial de los últimos días en Sao Paulo, pero donde claramente también se expresaron demandas por una mejor educación, salud y transporte público. La imagen más llamativa fue la ocupación del Congreso en Brasilia, luego de una marcha pacífica que fue duramente reprimida por la policía con gas pimienta. Finalmente los manifestantes sobrepasaron el piquete policial y se instalaron por varias horas en el techo de la sede legislativa. En Sao Paulo, en tanto, los días previos estuvieron marcados por protestas ante un alza del transporte público. Sin embargo, este planteamiento fue dando paso a consignas en contra de la clase política, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores y la presidenta Dilma Rousseff. Los convocantes han llamado a su movimiento Pase Libre y rechazan el excesivo gasto público en la Organización del Mundial de 2014, un reclamo inédito en uno de los países más futbolísticos del planeta. Este lunes la marcha convocada a la capital paulista reunió a más de 65.000 personas y terminó con un intento de toma de la sede del gobierno estatal. El movimiento, sin embargo, se declara explícitamente pacífico. Todos los acontecimientos violentos que ocurrieron quedó bien claro que sucedieron en respuesta a la represión policial, expresó uno de los organizadores. En Río de Janeiro, por su parte, más de 100.000 personas repletaron el centro, en la que fue la marcha más masiva de Brasil. Al concluir la jornada, hubo incidentes y un intento de toma de la Asamblea Legislativa Regional, que fue violentamente reprimido. Varios autos fueron quemados frente al edificio público. A juicio de los analistas, el movimiento expresa un descontento por las desigualdades sociales y por la brecha que existe entre el éxito macroeconómico y la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una manifestación espontánea que dice, por más que digan que el país va bien, por más que digan que la economía crece, yo no veo eso en mi vida y mi vida en peor. Y eso por los últimos 20 años. Tengo la impresión que asistimos a la explosión de esta contradicción que es propia de los gobiernos democráticos de los últimos años. Priorizar la economía y no la vida social. Las marchas también se replicaron en ciudades como Belo Horizonte, Belém do Pará y Maseyo, pese a diferentes amenazas de prohibición de parte de los gobiernos locales. La presidenta Rousseff, a través de una declaración, señaló que respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse en democracia. Mientras, ya están convocadas para este martes nuevas protestas en las capitales estatales.